¡Suscríbete! Y mis cuchillas me sacarán, por el trono me deslizaré, el cuchito me acogerán y a tu apetista mataré. ¡La sangre fluye y chirría! ¡La sangre fluye y chirría! ¡La sangre fluye y chirría! ¡La sangre fluye! En tus pulmones me alquilose, para por volarme la asfixión, un charco gran a me sumergir, fue hermoso morir en ti. ¡La sangre fluye y chirría! ¡La sangre fluye y chirría! ¡La sangre fluye y chirría! ¡La sangre fluye! ¡La sangre fluye y chirría! ¡La sangre fluye y chirría!